El arte es el placer que descubre el espíritu cuando penetra en la naturaleza y descubre que también está en el alma. Arte Dimensión es un espacio para difundir eventos culturales, artísticos, entrevistas, exposiciones, cursos y talleres. Arte Dimensión. Arte y alternativas. Conduce la artista plástica Sofía Zafie. Por On Radio. Encende tu radio. Arte Dimensión. Por On Radio. Bueno, buenas tardes. Nuevamente estamos en Arte Dimensión, Arte y Alternativas. Muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes, llevando un poco de conocimiento y de esto que es nuestra pasión, ¿no es cierto? Ahora pronto vamos a presentar a Cecilia Rodríguez y voy a empezar con la frase que siempre comenzamos desde aquí, que es el arte es el placer que descubre el espíritu cuando penetra en la naturaleza y descubre que también está en el alma. Y de todo esto vamos a hablar hoy con Cecilia Rodríguez, que es una pintora, una artista plástica muy, a mi criterio, muy interesante por la propuesta que viene haciendo hace muchos años. Y ella es también experta en recursos expresivos y en muy poquito yo ya vamos a entrevistarla y nos va a explicar esto, que son los recursos expresivos. Y sobre todo ella trabaja con el sistema de mandalas, algo muy interesante, un camino hacia el interior, un camino de búsqueda desde lo inconsciente a ser lo consciente. Desde esa búsqueda interior donde podemos manifestar todos nuestros talentos. ¿Por qué? Porque el programa de hoy va a estar basado en que cada uno de nosotros conozca sus talentos porque hay que empezar a vivirlos ya. No hay que dejar para mañana esos dones, esos talentos. Todos nacemos con dones, con talentos. ¿Cada uno sabe cuál es el suyo? ¿Se lo están preguntando? ¿Lo están desarrollando? Hay elementos prácticos para que reconozcas tu fortaleza. Recuerde la luz que hay en vos y la apliques a tu favor. Bueno, y ahora voy a presentar a Cecilia Rodríguez porque ella es una experta en esto de las expresiones solísticas. Y quiero que me cuentes un poco cuál es tu actividad y sobre todo este método de mandalas que nos va a ayudar mucho a sacar nuestros talentos, ¿verdad? Bueno, gracias Sofía por invitarme. Un gusto. Bueno, gracias a los que están para escucharme. Bueno, mi propuesta básicamente, bueno, vengo de las artes plásticas y después con otras formaciones. Vos me preguntaste por los recursos expresivos. Los recursos expresivos, digamos que yo los utilizo como herramienta. Primero decir que son los recursos expresivos. Todo lo que tenga que ver con el arte, con la plástica, con la danza, con la expresión corporal, el movimiento. También la literatura. Digamos que son todos lenguajes artísticos que uno los puede utilizar. Pero como una herramienta de bienestar, de conexión con uno mismo, también de meditación activa y también de autoconocimiento. Bueno, a ver, vamos a sintetizar. ¿Qué es un mandala y para qué sirve? Bueno, los mandalas, si vamos a la definición en sánscrito, se lo define como un círculo o un círculo mágico, una rueda mágica. En realidad, los mandalas, primero tendríamos que decir que están presentes en todas las culturas. Podemos encontrar desde precolombinas, desde en oriente. O sea, como que es un símbolo que aparece en todas las culturas. Y el más antiguo es un mandala que se llama rueda, que es una cruz. Es el círculo con una cruz, simplemente dos palitos en cruz. Y que ese es del periodo neolítico y el más antiguo está en África, en Rhodesia. Todas estas investigaciones, quizás le tengo que nombrar a Yun, que fue, digamos, el que introdujo el tema del estudio de los mandalas. Y empezar a estudiar todo en Oriente y en las civilizaciones, cómo se repetía este símbolo, ¿no? Y específicamente, ¿cuál es la función del mandala? Viene una persona y dice, bueno, yo quiero hacer una búsqueda interior, tengo ganas de introducirme en alguna propuesta que me lleve a una verdadera transformación. Muchos psicólogos mandan a las personas a desarrollar este tipo de actividades para poder sacarse el estrés, para poder entrar en un sistema de meditación en acción. Específicamente, ¿cuál es la función del mandala de la persona que quiere dar los primeros pasos? Bueno, cuando cada vez más los psicólogos mandan, digamos, a sus pacientes a pintar mandalas, comprando un librito donde están impresas las imágenes, simplemente con lápices de colores o fibras de colores, la persona puede entrar en sintonía con el símbolo del mandala. Y los psicólogos mandan a pintar mandalas, no digamos para hacer una obra de arte, sino justamente que en ese proceso en que la persona empieza a vincularse con los colores y con la imagen, la persona sin darse cuenta empieza como a crear un vínculo con la actividad, donde también, sin darse cuenta, empieza como a ejercitar esto de poder meditar activamente. ¿Y qué es meditar activamente? Meditar en acción sería, en el momento que me pongo a dibujar, me pongo a hacer una actividad que acapara totalmente mi atención, que me gusta, que me crea un desafío creativo, que siento que lo estoy disfrutando, y bueno, voy a empezar a pintar, y sin darme cuenta, mi mente se va a empezar a quietar, porque al principio la mente está muy caótica, y siempre, aunque estemos haciendo una acción, es muy factible que nuestra mente esté en el pasado, en algún recuerdo, o en una preocupación del futuro. Quiere decir que mientras estamos trabajando, esto nos está situando en el aquí y el ahora, donde la mente para, para los 60.000 pensamientos que tenemos, se focaliza, y de pronto, como un hecho mágico, aparece por ahí hasta una obra de arte, ¿verdad? Claro, el tema pasa con que, en ese momento que estamos pintando o dibujando, que después vamos a hablar del dibujo sentangle, tiene que ser una actividad que a mí me guste, que la estoy disfrutando. En ese momento, la mente va a empezar a dejarse llevar y a quietarse, y entonces es como que se fusionan en esa acción de dibujar o de pintar, el plano físico, el plano mental, y las emociones. Y sobre todo, tengo entendido que se van armonizando los dos hemisferios. El derecho tiene que ver con la creatividad, al izquierdo con lo racional, y en esa armonía, la quietud, la armonía, y el equilibrio entre los dos hemisferios, de pronto, hasta la misma estudiante o el mismo artista se sorprende de los resultados, ¿verdad? Claro, por eso, más allá de que trabajar con mandalas, uno puede meditar en acción, sirve para la conexión interna, para aquietarse, bajar el estrés, también para los chicos, las maestras cada vez más los hacen pintar mandalas, por el tema de la concentración, de que baja mucho la ansiedad, entonces no es solamente que vamos a sentir bienestar, sino que tiene, digamos, otros beneficios, el tema de la atención también a los chicos, poder focalizar, los chicos que son muy hiperactivos o inquietos, cuando se ponen justamente a pintar un mandala. Sí, ellos están ahí en el aquí ahora, juegan, disfrutan, y de pronto... Sí, acaparados por la actividad. Sí, por la actividad. Y es muy importante porque este tipo de actividades hasta nos ayuda a elevar nuestra autoestima. Seguro. Porque el tema de los talentos ocultos también tiene que ver con una autoestima muchas veces que no está desarrollada porque todos venimos con talentos y muchas veces por cuestiones ancestrales estamos reprimidos y a partir de estas actividades empezamos a ver nuestros talentos ocultos, empezamos a autoconocernos y darnos cuenta que hay sí limitaciones, pero que también tenemos montones de potenciales que nos hace hasta elevar nuestra estima y autoconocernos, porque también el primer paso para brillar con una luz propia es desarrollar una estima sana, porque la autoestima sana es lo que de alguna manera hace que la energía divina, por así llamarlo, empieza a fluir, ¿no es cierto? Sí, y lo que vos decís que a veces no es solo ancestral, sino que también es cultural y tiene que ver la educación a veces, en la forma en que se instrumenta la educación se da mucha importancia una vez que los chicos entran a la escuela primaria a todo lo que es lógico, racional, a desarrollar más el hemisferio izquierdo mientras que antes de ingresar a la escuela primaria eran pura emoción, pura experimentación, puro despliegue creativo y conexión con las sensaciones y la experimentación Porque el hemisferio izquierdo tiene que ver con los números, con la palabra Tiene que ver con el lenguaje, con la palabra, con lo racional Bueno, antes de ir a un corte musical, yo quiero que vayas mostrando de alguna manera explicando un poquito que es el sendala ¿Cómo es? Para los sendalas, los mandalas pueden ser mandalas intuitivos que son los que no tienen una construcción geométrica A ver, me voy a acercar y mostrarlo, no sé si se ve ¿Qué casita? Sí ¿Sí? Ok Bueno, ese sería un mandala intuitivo realizado con una técnica de dibujo que yo la denomino libre sentangle y ahora les voy a contar por qué Ese es, por ejemplo, en blanco y negro Este es en blanco y negro y bueno, tiene diferentes elementos se caracteriza por patrones repetitivos que es la repetición de elementos Si alguien quiere empezar, vos le das alguna pauta o es libre expresión dirigida Sí, puedo darles alguna pauta Bueno, este sería un mandala intuitivo en color, realizado con acrílico y también con la técnica libre sentangle Después podemos ir charlando un poquito a ver este Este también está realizado en acrílico y con libre sentangle Con respecto al mandala intuitivo es el que no tiene una construcción geométrica y el libre sentangle es un tipo de dibujo intuitivo espontáneo, inconsciente, libre también se lo conoce como dibujo garabato y sentangle, digamos, es uno de los nombres que se le puede dar que en realidad este término se lo pusieron en Estados Unidos unas personas que crearon un método a partir de ese tipo de dibujo pero que yo, digamos, me fui de ese método y me fui a mi propio método que es el libre sentangle Es la creatividad Para que quede claro, zen alude al dibujo zen Ah, sí Porque el dibujo zen es meditación en acción a través del dibujo y tangle enmarañado o enredado Ah, está buenísimo Pero bueno, yo lo llamo dibujo libre sentangle o dibujo intuitivo, dibujo espontáneo porque en Estados Unidos se basan en la copia de patrones y a mí me pareció como que era una herramienta muy importante y más profunda y que para mí no tiene que enseñarse copiando sino empezando a que la persona se conecte Y empiece con su propia creatividad Y empiece desde el vamos a desarrollar su propio, digamos, diseño Entonces, este, pasa, digamos, por una conexión primero con uno y con lo que vos decías antes Entonces, el poder conectarse con las potencialidades que uno tiene Exacto Con las capacidades Si uno no se da ese permiso de conexión nunca lo va a poder descubrir Bueno, entonces nos vamos con esta palabra con esta frase La actitud es el pincel que la mente colorea nuestra vida y somos nosotros quienes elegimos los colores Así que, meditación, conexión con las fuentes Creatividad, libre expresión dirigida Y sepan que uno en la imaginación es donde habita nuestro creador Entonces, antes de ir a la música podemos decir que somos co-creadores y podemos hacer lo mismo que hizo el creador Somos el micro del macro Aquello que representa la naturaleza Nosotros tenemos la capacidad de que vibre dentro nuestro y que tengamos todo un arsenal de herramientas como en este caso nos enseña Cecilia Rodríguez que ya después nos va a decir algunas técnicas y va a dar algunos datos de sus seminarios Pero tengan en cuenta que todos tenemos ese potencial que pulsa por querer salir que pulsa por querer expresarse y que luego vamos a encontrar las personas indicadas que nos van a dar esas herramientas para bajar a la manifestación aquello que constituye nuestro real potencial nuestros reales talentos y dones Gracias 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 Gracias